Es tiempo de silencio, de escuchar la música del silencio, de regiones devastadas, de la tregua, del enigma del verdadero final de la bella durmiente, de adentrarnos en el laberinto de la fortuna creyendo que fue don Álvaro la fuerza del sino, de escribir el diario de la gratitud del hombre inquieto, de leer los cuentos del libro de la noche en el libro de los espejos, escrito con el lápiz del carpintero, de sentirnos con el agua al cuello, de recorrer las travesías del ausente, de recibir nuevos mensajes del universo. Cuando nos volvamos a encontrar en la plaza del diamante te descubriré que he firmado el compromiso de la imaginación, que he escrito citas sobre la amistad para tu pobre corazón, un corazón tan blanco, incapaz de medir la magnitud de la tragedia de nuestro milenio. Porque sí, tú puedes saber decir no, que hay que saber enamorar o enamorarse, que te fascina la emoción de aprender, que el mundo imaginario del amor, ahora está en el club de la buena estrella y el mundo en tus manos. Cuídalo.